Esta noche es La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Como recuerda tu audiencia, el pasado lunes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador sorprendió a propios extraños cuando recordó los tiempos del autoritarismo y la antidemocracia del gobierno de José López Portillo. Y es que el presidente mexicano se quejó de que el semanario proceso no se había portado bien con su gobierno, así lo dijo. Luego señaló que en las grandes transformaciones de México los buenos periodistas siempre se han sumado a esos cambios. Sin embargo, la afirmación presidencial engaña solo a los que no quieren ver la realidad. Y es que olvida el mandatario que en democracia los medios y los periodistas, más que portarse bien con el poder, son un contrapeso fundamental a través de la crítica y la denuncia. Es falso que los medios deban ser comparsa del poder y que deban acompañar los cambios que propone un gobierno. Los medios y los periodistas están para informar sobre las acciones de cualquier gobierno, buenas o malas, pero también están para criticar a todas las formas del poder, sea el poder político, el poder económico o incluso los poderes fácticos. Los periodistas están para informar, pero también para comparar las acciones de un gobierno con la historia y con el mundo, para cuestionar los fracasos, errores, fallas y la opacidad, incluso los aciertos. Lo cierto es que el presidente mexicano nos hizo recordar algunas de las más famosas expresiones de la antidemocracia mexicana, como la recordada frase de José López Portillo, esa que dice, no les pago para que me peguen. Hoy se les pide a los medios portarse muy bien. Por eso no podemos olvidar que el termómetro que permite medir la salud de una democracia, pues es precisamente la libertad de expresión. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.